Dime que no ves así Seguro yo te buscaré a ti, amor lo sé Dime si alguna vez sembraste La dulce sensación de amor en mí Y todo fue quedando solo Se apagó la luz en tu interior Yo sé que sí, y fue dolor Perdona mi visión de esto Tan distinta ahora para ti Y cada vez que fue así Perdimos algo bueno entre tú y yo Y cada vez que fue así Perdimos algo bueno entre tú y yo Y estoy seguro que Dime que no es así Seguro yo te buscaré a ti, amor lo sé Dime si alguna vez sembraste La dulce sensación de amor en mí Y ya está Y ya está Estar al lado tuyo, me ha sanado el corazón Atrás quedó el orgullo, si en verdad buscamos solución para los dos Y cada vez que miro en ti, encuentro más alivio que dolor Y cada vez que miro en ti, encuentro más alivio que dolor Y estoy seguro que, dime que no ves así Seguro yo te buscaré a ti, amor lo sé Dime si alguna vez, sembraste la dulce sensación de morir ¡Suscríbete al canal!